Podría tener contenido inapropiado para niños Que te salen una vez al año La verdad, estaba yo jugando, ya saben, en Bahía Y de repente Me encuentro con una persona Lo mato con una escopeta Por ahí, a lo mejor muchos me van a criticar Porque se me sale por ahí un cachazo Pero pues maté a siete así Así seguidos y bueno, me costó un poquito De trabajo porque la verdad Tuve que dar el cachazo porque en algún momento me sentí Como que rodeado, me sentí hostigado Entre tanto enemigo que Me trataba de matar Pero bueno, afortunadamente salí Victorioso y sin ningún rasguño Y bueno, pues quise presentárselos Para que pasen un rato Un rato agradable viendo una de esas jugadas Chidas que casi nunca se ven Entonces bueno, pues se las dejo Ojalá que les guste y bueno, pues espero sus comentarios Ojalá le den like Para ver que les gustó y bueno, pues pasen un rato Agradable, diviértanse y tómenselo Con calma, bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.